Watch as the descendants of Hernán Cortés and Moctezuma meet in modern day México. Todos estamos juntos porque nosotros somos el resultado, todos nosotros y es un país increíble México, lo único que se requiere en este momento es que reencontremos nuestra identidad porque si nos creyéramos lo que nosotros éramos antes de la conquista, que más bien fue una invasión, seríamos una gran nación porque podríamos emular lo que éramos antes de ese momento y somos un gran país.